El acto eleccionario terminó el día de ayer. Hoy tengo al lado mío a Orsini, a Bermúdez, a la escribana, a Malena, a Carlos que es un amigo, y al doctor Arillurraga, a Dudú. Esto es una muestra y es una indicación que nosotros vivimos en democracia. Esto es una idea que nosotros queremos madurar esta democracia. Y esto es un buen signo, ¿no? Poder compartir y poder dejar un lugar que en definitiva no se deja, porque lo vamos a seguir compartiendo. Y son cuatro años de gestión y después volveremos a de nuevo, a volver a tener elecciones. Pero esto es un gesto que yo aplaudo, que le agradezco a todos y lo agradezco fundamentalmente al presidente Salim.